Bueno, estamos hoy realmente emocionados de escuchar las distintas historias de 155 jóvenes de Barranquilla, de Soledad, de Malambo, jóvenes que van a estudiar, que van a trabajar. Este programa de Toderos nos permite llegar precisamente a darle oportunidades a esta cantidad de jóvenes y a sus familias para que sean en el futuro emprendedores y empresarios. Aparte de tener una oportunidad laboral, también van a tener una oportunidad educativa, ya sabiendo que la educación es la base fundamental para el progreso de todo joven. Van a haber jóvenes de diferentes barrios del municipio. Esos jóvenes se los vamos a arrancar a esas bases delincuenciales que existen en el municipio y al tema de la drogadicción. Agradecida por darme la oportunidad de tomar esta oportunidad para mi vida, para mi familia y para seguir emprendiendo con estos conocimientos que nos van a dar. Y así mostrarle a muchas personas que sí podemos como jóvenes. Estamos entregándoles las herramientas para que el día de mañana, después de una formación, puedan salir al mercado laboral a realizar las distintas actividades que aquí, en la gobernación del Atlántico y a través de este hermosísimo programa, le estamos inculcando.